Bien, ahora vamos a hablar de lo que serían las raíces en álgebra y sus propiedades, ok, ahora las raíces tienen varias propiedades bastante interesantes que nosotros podemos aprovechar para simplificar una expresión, la primera de esas propiedades es que se pueden simplificar tal cual, ok, valga la redundancia, pero aquí lo que vamos a hablar es que por ejemplo si tenemos raíz de 9 por a3, ¿cómo lo podemos dejar esto para que nos quede un poquito más legible? Ok, siempre, siempre, siempre que tengamos una raíz, vamos a buscar simplificar los números de adentro de tal manera que nos queden en términos del índice, en este caso el índice es un 2 porque esto es una raíz cuadrada, raíz cuadrada es raíz 2, ok, entonces por ejemplo este 9 lo podemos simplificar de esta manera, 3 al cuadrado, ok, y este a al cubo es lo mismo que a al cuadrado por a a la 1 por leyes de exponentes, ahora sí, ya que está simplificado esto en términos de lo que sería el índice, vamos a poder eliminar exponente con índice y sacar el número que fue eliminado, entonces en este caso el número de cuyo exponente fue eliminado, entonces en este caso vamos a sacar el 3 y dejarlo acá, 3, ahora sí, podemos eliminar este exponente con este índice de nuevo y sacar la a, y esta a, pues lo siento pero no es lo mismo, 1 con 2 no se puede, no se puede eliminar entonces, entonces se queda raíz de a, ok, entonces esa es la primera propiedad de las raíces, pueden ser simplificadas, siempre y cuando tengamos un exponente igualito al índice, podemos sacar ese número, segunda propiedad de las raíces es, se pueden sumar, ok, entonces estamos hablando de que por ejemplo las raíces se pueden manipular igual que cualquier otra cosa en álgebra, si tenemos una raíz de x y le vamos a sumar 3 raíz de x, tal cual porque tenemos la exacta misma raíz y la exacta misma base, podemos decir que tenemos raíz de 4x, ahora nota, aquí no siempre va a aplicar la regla porque podemos tener raíz cúbica de x más raíz cuadrada de x, esto no es lo mismo que raíz quinta de x, ok, por favor eviten eso, si tenemos diferentes índices, si los índices aquí no son iguales, no podemos sumar, esto a lo único que va a ser igual es a raíz cúbica de x más raíz cuadrada de x, cuando los índices no son iguales no podemos simplificar y así se va a quedar, entonces nota, podemos sumar siempre y cuando la raíz sea la misma y la base sea la misma, ok, entonces es la segunda propiedad, la tercera propiedad es que se pueden multiplicar, ok, ahora que sucede cuando vamos a multiplicar una raíz, imagínense que tenemos 6 raíz de 5 por 4 raíz de 8x, en este caso cuando hay una multiplicación de raíces, lo que nosotros hacemos es multiplicar los dos números de afuera, por ejemplo 6 por 4 y ese resultado lo multiplicamos por la raíz de 5 por 8x, ok, entonces si se fijan estamos dejando los dos números de afuera, afuera siendo multiplicados, los dos números de adentro de la raíz, adentro siendo multiplicados y eso nos da 6 por 4, 24 raíz de 5 por 8, 40, ok, 40x, si se fijan la multiplicación es bastante simple y ya dejamos todo en términos más simplificados, entonces esa es la propiedad de multiplicación de las raíces, ahora también podemos sumar dentro, ok, suma dentro, si tenemos la raíz de 5 más 6, esto es lo mismo que la raíz de 11, pero por favor, evítenme que ustedes tengan raíz de 5 más raíz de 6 e intentar decir esto es raíz de 11, no, no es cierto, ok, si las raíces están afuera, o sea si las raíces están separadas, no se puede sumar, solo se puede sumar si ustedes lo tienen dentro, por último tenemos una propiedad bastante interesante que se llama exponentes fraccionarios, ok, entonces las raíces pueden ser expresadas también como exponentes, vamos a escribir exponentes frac y por ejemplo tenemos raíz cuadrada de x, esto puede ser expresado también como raíz de 1 medio, o si nosotros fuéramos a tener la raíz de x al cuadrado, raíz cúbica, esto puede ser expresado de esta manera, 2 tercios, ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos una raíz, el índice de la raíz es el denominador y el exponente de la base se vuelve el denominador, si ustedes necesitan verlo de una manera un poquito más intuitiva, vamos dejando raíz de x es igual a x ala, y entonces por ejemplo, con colores, el índice de la raíz se vuelve el denominador, y el exponente de la base se vuelve el numerador, ok, entonces con eso ustedes pueden transformar las raíces a exponentes fraccionarios, y lo interesante es que todas las leyes de exponentes, todas las propiedades de exponentes, aplican para las raíces que están expresadas en exponentes fraccionarios, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, siempre aplica, cuando veamos leyes de exponentes, ustedes pueden ya recordar que también los exponentes fraccionarios se pueden hacer todas las mismas operaciones, y con eso nosotros acabamos con nuestras 5 propiedades de raíces que nos tenemos que aprender, ok, una vez sabiendo eso, ustedes pueden manipular las raíces para que les queden expresiones más simples y puedan resolver álgebra mucho más fácil.